¡Hola! ¡Soy Lish! Las fechas se movieron algo, entonces vamos a esperar a ver cuando sale la traducción, de igual forma ya les traemos aquí los spoilers que se han liberado y bueno, la verdad es que bastante sad, no voy a dejar spoilers en la miniatura, trataré de no hacerlo porque ya se revelan las muertes o el registro de muertes del arco y a ver, creo que a mí todavía me ha faltado un poco, pero ahorita vamos a ir hablando un poquito de todo esto, ¿no? Primero el capítulo comienza mostrándonos la devastación de las ciudades, obviamente todo fue un caos y pues Shigaraki alcanzó a escapar. Primero que nada comenzamos con lo bueno, Lish. Con los que sí hicieron algo y vivieron. Los que la libraron. Exacto. Los que sobrevivieron en el 2020. A ver, dinos, Lish, ¿quién es? Primero, una de las Putsicats, que se acuerdan de esa que levantó una muralla para detener la... ¿El deterioro? El deterioro de Shigaraki, pues ella sí sobrevivió. Así es, no me acuerdo cómo se llama tampoco, pero es la Putsicats de poder, de cuir de tierra, no me acuerdo. Que ahorita es mi Putsicats casi favorita, porque, Dios mío, ¿cómo sobrevivió a eso? Después, Wash también sobrevivió, que sabíamos, nosotros lo sabíamos. Jugamos en algún momento que Wash no sobreviviría. Wash para héroe número uno, la verdad. Exacto, Wash, muy bien, Wash. Wash de esto, héroe, sin duda alguna. También Present Mike sobrevive. Él ya lo sabíamos porque se fue de cobarde a cuidar al doctor. Sí, y nunca regresó. Ahorita está gritando en una escena, no sé por qué está gritando, si ni ayudó. Pero pues ahí está, y después vemos a Trece, y aparte, vemos parte de su rostro. Revelación del rostro de Trece, parece, no sé, es waifu, Trece, la verdad es que no sé si ya lo hayan dicho, no recuerdo, pero ya se ve parte del rostro de Trece, también no sé si se haya mostrado alguna vez, pero sobrevivió, Trece lo habían dejado dentro de los escombros, todo se caía sobre él, ya lo dábamos por muerto o por muerta, y bueno, en este caso, ahí sigue. Y es que miren que fue increíble porque sí intentó también detener el deterioro de Shigaraki, o sea, de frente lo intentó, así que es genial eso. También se nos muestra cómo el resto de héroes, pues, trata de detener la destrucción, trata de ayudar en todo lo posible. Se nos muestran escenas de Shigaraki un poco más, la verdad es que ahí no sé qué dice, no hay traducción. También de los caídos, en primera instancia, ah, creo que ese es Mister Compress, no estoy muy seguro, la verdad. Sí, creo que es Mister. Puede ser. No, es Mister Compress, que está herido, probablemente sigue con vida. También Giganto Machia, que obviamente está enojeado y lo van a ir a encarcelar, es lo más probable. Y bueno, ya nos muestran los resultados de la batalla del ejército de liberación, que muchos habían estado esperando. Exactamente, y como decíamos, solamente nos iban a mostrar como el final de quién ganó, y pues ganó Headshot. Headshot le gana a Redestro, a ver, muchos decían que Redestro le veía mucho potencial, yo también, pero el problema creo que eran sus piernas, tenía estas piernas o estas prótesis, que el mismo Tokoyami le pudo hacer frente gracias a esto. Por eso yo no le tenía tanta fe a Redestro, creí que podría ser derrotado, y bueno, sí fue derrotado al final. También Headshot es derrotado por Cementos, esa batalla está muy épica. Sí, sinceramente. Aunque, no sé si Cementos tiene clavado algo en el estómago. Creo que sí, saben que esto terminó como en un empate prácticamente. Es un empate, más que nada. Aunque, al parecer, la mayoría de los que siguen en pie son héroes, creo que de manera general, no se nos dice literalmente, pero en ese frente abierto ganaron los héroes, ¿no? Sí, en esa parte. Salieron triunfadores, entre comillas, ya que nos pasan a Redestro, Getén, y básicamente toda la caída del Ejército de Liberación. Todos son arrestados, así que por ese lado no hay ninguna sorpresa, es lo que ya veíamos venir, pero también se nos muestran algunos héroes. El héroe que estaba infiltrado en el Ejército de Liberación fue arrestado, todo intenta ser solucionado, pero las cosas aún no terminan y nada es fácil en esta vida, Liz. Exactamente, que... ¿Por qué? Híjole. Porque todo está hecho añicos, así es. A ver, la ciudad está devastada, todavía hay ciudadanos que deben estar atrapados entre los escombros, hay demasiadas pérdidas humanas, vemos a niños llorando por ahí, tratando de salvar a sus familiares. Escenas terribles, de verdad, ¿eh? Sí, sí, y de hecho ya lo habíamos comentado, o sea, a pesar de que ganaron, o sea, todo quedó muy mal, más que nada, como siempre, el giganto macha que estuvo destruyendo muchas, muchas ciudades, así que, pues, sí. Y bueno, vemos por ahí a Tsuyu y a Uraraka, las cuales se están dedicando, pues, a salvar la mayor cantidad de vidas que sea posible. Uraraka, obviamente, con su quirk es bastante útil para levantar escombros sin tanto peligro. Ya sabíamos que era una de sus cualidades, el rescate de Uraraka, y la verdad es que está dando todo lo que tiene, ¿no? Vemos escenas bastante perturbadoras de personas lesionadas y demás, que algunos se logran reencontrar gracias a Uraraka, los héroes tratan de apoyar lo más posible, pero vemos una escena que representa lo que los héroes podrían estar pensando en este momento y lo que muchos ciudadanos van a pensar. Vemos a un héroe que la verdad no sé quién es, pero está viendo toda la catástrofe en shock. Está paralizado frente al escenario sin saber qué hacer y, guau, es que es una representación muy buena de lo que ocurrió, me encanta. De hecho, se me hace hasta algo realista de que, o sea, toda la devastación y que realmente sí hay personas heridas, o sea, no fingieron que no había nadie. Incluso un héroe en shock, por todo lo que pasó, es que creo que está muy bien. Y bueno, después pasamos con una de las revelaciones más importantes, o creo que, al menos en este episodio, la muerte más importante que va a haber en este cap. Y bueno, es que vemos a Kirishima, a Mina, a Momo y a Sugarman ahí llorando, todos desconsolados. Se nos muestra después el antifaz de Midnight. Y bueno, se nos relatan más cosas. Vemos a Midnight y es la confirmación de aquellos que han caído en batalla. Midnight cayó, no sé si se vaya a explicar cómo pasó, ya que vimos que Midnight estaba en el suelo, pero atrás venían varios villanos. No sé si ellos hayan sido los que la asesinaron, o de por sí por las heridas que ella tenía, ella falleció así. Pero sí, Midnight ha caído una muerte trágica, la verdad. Creo que incluso podríamos considerarla la más importante de las que se nos muestran aquí. Por lo menos las que se nos muestran aquí, Midnight es la más importante. A ver, yo personalmente espero que haya otras muertes más importantes. Pero bueno, vamos a repasar un poco las muertes de otros personajes. La verdad es que murieron varios héroes. No sé si hay registro, de hecho tal vez sean más. Pero obviamente no conocemos casi a nadie, ¿no? Los que sí podemos resaltar es el héroe del escudo, el cual ya sabíamos que había muerto. Majestic, que también nunca lo conocí hasta que lo presentaron. Exacto, pero tuvo una muerte genial. De las mejores muertes. Salvo a todos y ahí. De hecho eso lo voy a decir, el héroe del escudo y Majestic, las mejores muertes, ¿no? Sí, 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 creo que las considero muy buenas. Porque la de Midnight, a pesar de que sí se sacrificó y demás para dar todo lo que tenía, pues al final murió en el suelo, no sé. O sea, no vimos ni siquiera muy bien. Fue algo feo. También vemos la del láser, que ese lo recordaremos por estar en el momento equivocado. Sí, en el peor momento posible. En el lugar equivocado, en el momento equivocado, que fue cuando despertó Shigaraki y pues deterioró a todos. Después van otros héroes que creo que los hemos visto de algún punto, pero la verdad no son tan importantes. Sí, la mayoría, no lo conozco. La muerte de algunos, la verdad es que no los ubico al 100%, como dije ahí, ya después verán quiénes son, pero la verdad es que no les daría importancia a los otros héroes. Y bueno, comienza a mostrarse cómo estos resultados, las muertes de tantos héroes que dieron su vida por esta causa, pues empiezan a distribuir en la sociedad. Esto, no sé, obviamente no sabemos lo que dicen, hablan algo del número 2, probablemente sea lo del caso de Hawks y demás, ¿no? Sí. No sabemos si digan que, o sea, lo están linchando ya o digan que también está bastante grave, no sabemos. Y pues sí, la gente ya empieza a platicar, los héroes van a decir, o sea, sacrificaron todos ellos y aún así hubo una catástrofe, significa que no están preparados para este tipo de cosas. Ya no son lo que eran. Se empieza a perder la confianza sobre los héroes, o tal vez a decir que no eran capaces, ¿no? Ajá. Y ya les he comentado cuántos deseos tengo que haya un arco del Tartarus, así que, bueno, esperemos que sí suceda. Vemos ahí a All for One, pensando un poco, tal vez conectado con Shigaraki. Vemos cómo lograron escapar ahí Spinner y Davi, están junto a él, y vemos, terminamos este escenario con varios gnomos alrededor de Shigaraki, y este, pues claramente recuperándose de toda la catástrofe que ocurrió, ¿no? Más que nada. Y básicamente con esto termina el episodio. Creo que va a ser un capítulo realmente triste. Pues sí, porque se nos va a decir, o sea, el resultado de todas las muertes, más que nada. Y vamos también a ver ya la reacción de las personas ante esto, porque no lo habíamos visto, pero obviamente creo que va a ser muy feo. Más que nada al principio, y bueno, yo también todavía sigo confiando en que algunos de los que están heridos, tal vez sea Hawks, Mirko, este, Gran Torino, Bakugo. Bakugo no creo, ¿verdad? Pero alguno de ellos llegue a morir todavía porque, a ver, a pesar de que sí Midnight es un personaje conocido e importante, a mí se me hace poca cosa para, o sea, ese es un golpe para Kirishima y los demás, como ya vimos. Es como la segunda muerte más importante, pero yo sí quiero una de los maestros de Deku, ya sea Izawa, Gran Torino. Y una que pone que sería como menos esperada ya, ¿por qué? Porque sí llegaron al hospital, o sea, sí están en posibilidades de vivir. Tienen atención médica, yo esperaría otra muerte, pero vamos a dejarlo para próximos episodios. La mala noticia es que creo que el próximo episodio va a llegar hasta el 17 de enero, madre mía, vamos a tener que esperar como dos semanas para que llegue el próximo episodio, ya que este capítulo se adelantó, pero también había otra pausa después de este, entonces vamos a esperar muchísimo para el cap. Lo bueno que creo que el arco, con este capítulo más o menos, ya lo podríamos estar dando por terminado, así que el 2020 terminamos el arco de Boku no Hero Academia, y bueno, nos preparamos para lo que sigue más adelante, que va a estar epiquísimo, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos por ver este video, espero que les haya gustado, muchos spoilers, bueno, entre comillas, porque creo que van a estar tristes, ¿no? Pero bueno, denle like si les gustó, suscríbanse si no lo están, y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye, chao chao.